¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente con ustedes y desde la capital de la República del Ecuador en esta ocasión con una dama que viene haciendo un recorrido importante en temas migratorios precisamente desde los Estados Unidos hacia el Ecuador y el recorrido para poder conversar en esta ocasión con Blanca Ortiz. Muy buenos días y bienvenida a Unión Global Televisión. Gracias mi querido amigo, realmente un agradecimiento a ti y a Unión Global Televisión por en este momento que nos dan una gran apertura para nosotros dirigirnos a nuestros migrantes en el exterior, migrantes también donde en cualquier parte del mundo donde nos estén mirando. Para muchos que no te ubican, ¿Quién es Blanca Ortiz? Bueno, Blanca Ortiz, soy de la provincia del Cañario, nací en Biblián, salí con una mochila al hombro cuando tuve 18 años a cruzar una frontera y en transcurso de dos meses llegué a Estados Unidos y desde ahí nos pusimos los zapatos migrantes por lo que habíamos sufrido en la travesía. Creo que eso nos hizo ponernos la migración arriba y decirnos nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud no debe pasar o cruzar una frontera sin tener un conocimiento de causa, qué es lo que viene y cuáles son los peligros y los riesgos que uno tiene el momento de cruzarlo. Por eso es que Blanca Ortiz llega a los Estados Unidos en el año 92 y estoy en este tema de reivindicación o de manejarme en el tema de movimientos sociales y movimientos migratorios desde el año 94. Hemos hecho algunas cosas, he sido parte de algunos grupos de los migrantes en el exterior, pero más sobre todo de América Latina y de las minorías en Estados Unidos buscando una reforma migratoria, de cual yo también me acogí en el 2001 para aplicar y ser legal en el país y te cuento algo que a mi madre no le vi después de 15 años de vivir en Estados Unidos, pude tenerle y abrazarle a mi mamá, a los 25 años, a mis hermanas mayores y mis hermanos menores, a mis sobrinos, que para mí eso era casi toda una vida. Bueno, Dios me dio la oportunidad de regresar como asambleísta de los migrantes por Estados Unidos y Canadá. Luego de terminar mis labores, empecé de nuevo a trabajar con el tema de los migrantes retornados y los grupos de migrantes que han tomado nuestro país como acogida y esto es el resultado que estamos trabajando en este momento en este que estamos. Primero estoy como consejera del Distrito Metropolitano de Quito, como consejera en movilidad humana para el Consejo de Protección de Derechos, donde venimos haciendo una labor muy buena para nuestros migrantes. También estamos ahorita presidiendo la Corporación Ecuatoriana de Movilidad Humana, COREN, que es una propuesta que nos hemos involucrado conjuntamente con nuestro viceministro de Movilidad Humana, el embajador Santiago Chávez, el quien nos ha abierto las puertas y nos ha dado la oportunidad de buscar una forma de reivindicar o hacer carne a la constitución de los migrantes, la de la de movilidad humana que tanta falta nos hacía. COREN, bajo la dirección precisamente de Blanco Ortiz, hermana migrante que después de varios años en Estados Unidos toma la decisión de retornar acá al Ecuador, se involucra temas asociativos y ahora precisamente en coordinación con la Cancillería acá del Ecuador, coordina temas migratorios. Muchos anhelos, muchas situaciones que a los hermanos migrantes retornados y a los que vivimos en el exterior nos inquieta, queremos que se reivindiquen algunas conquistas, se siente el apoyo del Estado ecuatoriano, porque a veces ya ha pasado muchos años en el exterior y no se siente que todavía tenemos o pertenecemos al Ecuador. Inclusive en temas de comunicación no se conoce despachos informativos que puedan retroalimentarnos. ¿Cuáles son las aspiraciones de COREN, de Blanco Ortiz, en esta noble gestión de representar a los migrantes en este periodo en coordinación con la Ejecidia? Realmente, dejarte conocer que para mí el diálogo es tan importante, el sentarme a conversar con nuestras autoridades como sociedad civil, que en este momento estoy como sociedad civil con una parte mucho mejor, que cual es que no estoy defendiendo en este momento un sueldo, no estoy defendiendo nada, me pongo en la posición de un migrante y también tratando de llegar a esos acuerdos con nuestros, nuestras autoridades o los que representan, los que hacen las políticas migratorias, como es en el caso de la Cancillería y de Movilidad Humana. Realmente tenemos también, nos hemos encontrado como, como personas como Santiago Chávez, un embajador con puertas abiertas, un embajador con un chip grande, donde nos ha dicho, está bien, vamos a trabajar. Involucrarlos y buscar conquistas más o menos, y yo me he acelerado en un tema de de la corporación, más es de inclusión económica, porque eso es lo que nos hace más falta para nuestros compañeros migrantes. Recuerda que la constitución no está acogida, pese a que nosotros hicimos, propusimos como asambleísta para que hay la recepción laboral a los compañeros migrantes del 5 por ciento para las, para el sector público y 3 por ciento al sector privado, pero esto no fue acogido en la ley de movilidad humana, que da una pena, pero por eso es lo que en este momento estamos trabajando bajo el artículo 34 de la Constitución de la, de la ley de movilidad humana, que dice la reinserción económica. Entonces, hemos conversado con, con Ban Ecuador, el presidente Ban Ecuador, sus autoridades, hemos llegado y a aterrizar a un producto de 10 mil dólares, solo con la firma, no tiene que tener garante, porque eso es, imposibilita mucho a nuestros compañeros migrantes. Estamos ahí luchando, porque muchos están en una situación bastante dura, que a veces no pueden pagar ni siquiera esos 10 mil dólares que podrían prestar Ban Ecuador. Entonces, estamos haciendo también un trabajo minucioso con otros compañeros, con la CFN, con propuestas un poco más amplias, más grandes, con aquellos que sí tienen la posibilidad. Otra cosa que estamos trabajando en inclusión económica es con, con la caja de ahorro y crédito para los migrantes, que ya lo tenemos. La CEP nos ha dado una apertura, tenemos ya la caja, sino que nos falta también ese capital social para capitalizarnos. Pero paralelo a eso también, con una cooperativa de ahorro y crédito que es Sierra Centro, estamos llegando ya a acuerdos a aterrizar para que ellos puedan, igual que Santa Rosa de Machala, les den los créditos al 8, máximo al 9 por ciento, y ellos podrían tener, y asimismo los que tienen un crédito como de A y B, buen crédito, los compañeros migrantes puedan tener las garantías desde la CONAFIS, el 90 por ciento. Entonces, ellos sólo pondrían el 10 por ciento, que parece favorable para que se puedan reinsertar nuestros compañeros en un tema económico que estamos manejando. Otra cosa, en la mesa de inclusión social hemos dado pasos también importantes, como es, y la voluntad de la ANT, que estaba trabajando en las mesas, de hacernos una cooperativa de transportes destinado al turismo, con un plus que sea internacional y nacional. Entonces, en eso está, en ese proyecto estamos trabajando, empataríamos luego para con la, con la CFN para los préstamos, buscaríamos ese capital para poder tener nuestros buses destinados al transporte, y se llamará este grupo Corem también, será un hijo más de nuestra organización, para reivindicar aquellos compañeros. Ahora, en cooperación internacional, tú sabes muy bien que, que ha venido, gracias a Dios, a la cooperación desde Estados Unidos, tenemos desde España, desde Italia, y nuestra cancillería nos ha destinado a ver si existe con proyectos que empaten con nosotros, de acuerdo a las, las, el cooperante, cuáles son lo que, lo que nos ayuda para nosotros, eso estamos haciendo con nuestros migrantes. Entonces, cooperación internacional, estamos trabajando también, tenemos en el área jurídica que una mesa de un compañeros excelentes que han trabajado para la Corte Constitucional, son, son constitucionalistas, nos ayudan a la reforma del, de la ley de movilidad humana, la inconstitucionalidad que tenemos al certificado del migrante que no nos ayuda mucho. Entonces, vamos, y hemos presentado a la Asamblea Nacional, hemos, en días anteriores, he conversado con el nuevo presidente de la Asamblea, un, un ex compañero muy mío, Hernando Flores, está dispuesto a apoyarnos y, y emprender rápido esta ley y también tumbar el certificado del migrante, que es una ley transitoria muy mal hecha porque no se hizo bajo ningunos parámetros de investigación y con los actores y se socializó esa ley. Entonces, eso queremos que eso, se termine el certificado. Perfecto. En el caso de la capacitación y titulación, tanto para los retornados como los que viven en el extranjero, porque hay mucha necesidad dentro de la competencia, ¿no? Así es. Sí, hemos tenido una apertura muy buena desde la Cenecir, desde la, desde las certificaciones y hemos certificado lo que es inglés, español, español, inglés, ya lo tenemos, tenemos algunas certificaciones en algunas competencias que están abiertos en un tema de turismo. En este momento se está desarrollando esas certificaciones. Tenemos, lo importante es la buena voluntad. Y otra cosa que nosotros veníamos en las titulaciones de los compañeros que venían, que llegaban estudiando de los community college, los que en el caso de Estados Unidos retornados, como es en el caso mío, nosotros estudiamos un full time, un community college, entonces eso ellos pensaban que no era tercer nivel. Pero ya estamos empatando y llegando a conversaciones que podríamos más o menos alrededor de unos 50 compañeros retornados desde los Estados Unidos a nivel nacional, pasan por el mismo problema y eso es lo que vamos a manejarle en este momento. ¿Cuál es el periodo de gestión que se mantiene en el Aso con la Cancillería en este tiempo? ¿Cuál es legalmente el periodo que deben tener como Corén vigencia en la Cancillería? Bueno, la Corén es una organización, igual que Jaya, es igual que ACNUR, en este momento que maneja, pero ahí de acuerdo a los estatutos dicen cuatro años. Y quería decirte también aprovechando este momento que pueden acogerse los compañeros. Tenemos una convocatoria o que se vino haciendo desde Canadá versus Ecuador, un convenio para aquellos técnicos jóvenes desde las edades de 24 años hasta 36 años que puedan calificar y poder ir dentro de este convenio con un trabajo por dos años y a un contrato de dos años para aquellas personas y también si necesitan becas para estos estudiantes jóvenes que quieran hacer sus maestrías en Canadá, me gustaría de pronto comunicarte a ti para que nos ayudes a pasar y se puedan acoger la mayor parte de compañeros. De mi parte, yo voy a dar un certificado desde Corén porque es una petición que nosotros pedimos a la Cancillería para que se lleve este convenio y que nuestros migrantes retornados con excelente perfil que ya han salido del país, que reconocen la dinámica que es estar en otras tierras que podrían acogerse a estos, a este tratado que se tiene entre Canadá y Ecuador. En el caso de que necesite un poco de información, tal vez algún link, un correo electrónico que se le pueda dar a la gente que está viendo Unión Global Televisión. Por supuesto, yo quisiera es pasarle mejor a usted como un aliado y comprometerle en este momento con todas nuestras, estas divulgaciones que tenemos, que así mismo que los compañeros retornados o los compañeros en el exterior puedan unirse a Corén y podremos hacer lo que siempre dicen en la unión hacia la fuerza. Esto, esta corporación no es de Blanc Ortiz, esta corporación no es de nadie, esta corporación es de ustedes y para ustedes. Trabajado desde esa plataforma en que necesitamos trabajar. En días anteriores hice una propuesta a la Cancillería y también hice una propuesta a Ban Ecuador para que hubiera un convenio interno entre los dos y pueda tener una ventanilla de Ban Ecuador en los consulados, porque es una banca pública. Se está estudiando el caso, hay una muy buena intención de las partes a poder manejar esto y podríamos nosotros ya venir con un historial crediticio desde Ban Ecuador o así a sí mismo lo podrían llamar y ya nosotros tendríamos más unido y también daríamos una fluidez de capital para nuestra banca pública, ¿no es cierto? Todo eso estamos trabajando en conjunto, no sólo para los retornados. Para los retornados era como más urgente, con una prioridad porque realmente se necesitaba aquellos compañeros que traían fruto de nuestra migración a sus niños y no eran acogidos en las escuelas y en los colegios, no tenían cupos, ahora hemos erradicado eso, hemos llegado a conversaciones con el Ministerio de Educación y realmente eso es una obligación que tienen que acogerles y darles a los niños, inclusive a los que aún no tienen documentos para que puedan ir asistiendo a las clases y no estar perdiendo mucho. No había ni una tabla de calificaciones para con el Ministerio de Educación para aquellos niños que retornaron, en el caso de mis hijas pasaron por eso, considerando todas esas experiencias, hemos puesto en práctica y hemos trabajado. Otra cosa que quiero contarte, que hemos erradicado ese gran problema que teníamos de las aduanas con aquellos homenajes de casa que venían de los compañeros y quedaban estancados en las aduanas. Hemos podido nosotros influenciar en eso las reuniones continuas de las mesas de trabajo que tuvimos hasta el año pasado, hemos erradicado bastante esos problemas y aquellos que tengan problemas, avísenos para nosotros trabajar, inclusive con la repatriación de cadáveres, nosotros hemos influenciado mucho para que nos ayuden a nuestros compañeros visualizando en fronteras en el caso de un deceso. Perfecto, ahí tenemos declaraciones de Blanco Ortiz, titular de Corea, en coordinación con la Cancillería, para precisamente incidir en temas migratorios y que se vayan dando soluciones tanto con los retornados como los que vivimos en el exterior. Queremos agradecerte por haber aceptado esta invitación de Unión Global Televisión y finalmente un saludo para los hermanos migrantes que viven aquí y afuera, que aunque estando fuera nos sentimos parte del territorio nacional. Así es, muchas gracias a ti, agradecerte mucho por la invitación esta, esta entrevista y llegarles a ustedes y decirles que nosotros estamos tan comprometidos de ser migrantes, fuimos migrantes, fuimos migrantes irregulares. Lo que queremos, el objetivo grande es no tener más niños en la frontera, no tener más adolescentes en la frontera, que no existan más niñas abusadas sexualmente. Esa migración riesgosa, si un día podríamos erradicarle fuera la bendición y con eso me daría por ser vida. Y yo estoy comprometido y decirles una frase de Corén para ustedes que la mente y el corazón del migrante siempre existe un día regresar a su patria. Blanco Ortiz, excelente titular y destacada migrante ahora retornada aquí en Ecuador, dando mucha gestión para que los hermanos migrantes sintamos que tenemos buenos representantes en coordinación acá con la Cancillería. Con cámaras de Pablo Guayasín, nosotros nos despedimos en cualquier momento en esta ocasión de Ecuador, luego en cualquier parte del mundo. Hasta pronto amigos.